Oye, doctor, ¿y las mamás tienen más conciencia de la lactancia ahora que saben que si están vacunadas le transmiten esos anticuerpos a sus hijos a través de la lactancia? ¿Hay más conciencia? Eso es lo único que nos ha venido a hacer, como dice, un toquecito, una palmarita en pro de la lactancia materna. Situación del COVID actual, vamos a tocar. Bienvenido, doctor, me encanta verlo. Gracias por la invitación a esta linda frecuencia 106.5 FM Radio Fuego que da candela en el Ecuador. Me he hecho cuerda de robadito. Usted es un perfecto locutor de radio. De mi amigo robadito. Mi querido doctor, cuénteme cómo ve usted la situación del COVID actual. Bueno, gracias de todas maneras a las acciones que se han cumplido, existe en realidad un decrecimiento de la gestión agresiva del virus en nuestro medio. Eso se prueba por la disminución de las tasas de hospitalización, la disminución de la accesibilidad y ocupación de las camas de cuidados intensivos y la reducción de la mortalidad. Con esos tres parámetros nos estamos manejando ahora y sin decir que estamos ya tranquilos o para dormir en los laureles, podemos decir que no estamos en una situación verdaderamente de cuidados importante o de una mayor agresividad o de preocupación. ¿Qué podría revertir esta situación, doctor? No quiero ponerme en un escenario feo, pero también quisiera que esta situación no solamente que se estabilice, sino que mejore con la vacunación ahora en agosto con la segunda dosis, ¿no? No es que podría revertir, sino que va a revertir, porque desgraciadamente la falta de lactancia materna en el desarrollo cerebral de los ecuatorianos ha hecho que sean muchos de ellos deficitarios. Entonces, no hacen caso de las medidas que tienen que seguir siendo cumplidas a rajatabla, distanciamiento, aseo de manos, mascarilla, no concentraciones de personas en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Eso no se ve y al no verse seguirá habiendo los incrementos de casos, tanto de hospitalización como los casos más graves, hasta que el nivel de vacunación haya alcanzado por lo menos el 75 u 80 por ciento de los ecuatorianos, en donde, como usted bien sabe, la inmunidad de rebaño permitirá tener una especie de barrera de protección, no absoluta, no absoluta, pero sí de mayor confiabilidad. Ahora, yo sé que usted es un doctor que no es crédulo, que usted prefiere poner las cosas en, veremos qué pasa, y prefiero decir que las cosas no son para poder mejorarlas, ¿no? Con una actitud de mejora. Usted dice cierto que hasta el 75 por ciento estamos con la inmunidad de rebaño, pero también dice algo muy importante, que los cuidados pueden continuar. Hoy en el periódico hay una noticia que China, ciertas ciudades de China, cinco ciudades de China, vuelven a cerrarse por la variante Delta. De hecho, han cerrado hasta urbanizaciones enteras, porque hubo un feriado en China y fueron todos a un lugar turístico, y pues alguien estaba contagiado, regresaron a sus casas y hubo contagio masivo. Sin embargo, yo estoy segura que en China ya tienen más del 75 por ciento de la población vacunada, doctor. Pero los que no están cubiertos son siempre susceptibles de enfermarse. Por lo tanto, al no haber o al haber un rompimiento de las medidas estrictas de higiene, la contagiosidad se hace presente. Mire lo que está pasando usted en este momento en la Florida, donde tienen una tasa de 20 mil contagios diarios, y se ha convertido a la Florida posiblemente en el foco de mayor agresividad de COVID para los Estados Unidos, porque ahí tomaron las cosas folclóricamente. Afuera la mascarilla, viva la Florida, viva los Estados Unidos, vamos a la pachanga, vamos a la playa y todo. Ahora están las consecuencias. De manera que el que rompe la disciplina, tiene un gran riesgo de contagiarse. Ahora también estamos viendo que en Israel, hablando de diferentes países que estamos analizando, ya van por la tercera dosis de Pfizer para más de 60, doctor. Bueno, ellos hay que respetar su punto de vista. Como la vacuna es experimental, todas, no se sabe cuánto tiempo durarán los anticuerpos de las primeras dos dosis que fueron aplicadas. Pongamos de acuerdo con los cálculos y con los trabajos que se han hecho, siete a nueve meses. Por lo tanto, va a ser necesario a lo mejor un refuerzo. Lo que han hecho los israelitas es adelantarse, como a lo mejor va a ser necesario un refuerzo a los que tienen más de 60 años, que son la población más vulnerable. Pongámosle la tercera como refuerzo y la están aplicando, lo cual no tiene absolutamente ninguna contraindicación, sin que sea una disposición científica y técnicamente aprobada, pero es una cosa de toda manera significativa. Bueno, pero parece que también es un tema experimental, una tercera dosis de Pfizer. O sea, es un poquito el tanteo, como decimos en Manaví. Bueno, el tanteo totalmente de acuerdo. El tanteo es la primera, el tanteo es la segunda, el tanteo es la tercera y el tanteo será la que viene mientras no pasen siquiera unos dos años de observación que permitan ver un panorama completo de lo que se requiere. Mire que la historia nos está diciendo que el organismo reacciona periódicamente a estos refuerzos de vacunación y que al niño se le pone vacuna del tétanos a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, al año, a los 18 meses, a los seis años y a los diez años. Y ahí recién alcanza un nivel de protección casi absoluto, porque después hay que poner un refuerzo cada diez años. Pero eso es lo que se sabe de tétanos. Por lo tanto, de COVID, de SARS-CoV-2, no se sabe absolutamente nada. Por lo tanto, todo es hipotético, todo es teórico y lo que no mata o no hace daño, por lo menos a lo mejor sirve, y con ese criterio se hacen ciertas acciones, llamemos quizás un tanto empíricas, pero entendibles. ¿Usted ya se ha vacunado, doctor? Por supuesto. Siendo un enemigo de la experimentación, por razones de disciplina y de protección a los demás. Es decir, hay una responsabilidad. Yo no quiero vacunarme, pero puedo convertirme en un agente de transmisión y hacer daño a otros. Por lo tanto, por protección personal y protección colectiva, mi obligación moral y ética y médica era de vacunarme. Yo tengo ya las dos dosis aplicadas. Y usted es Sinovac, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, usted me dijo, desde antes que comenzara a vacunar en Ecuador, usted me dijo, yo quiero la Sinovac. Es decir, pienso como médico que una vacuna que es de origen viral o de un segmento o triangulación viral es una vacuna natural. O sea, de origen natural. Por lo tanto, todas las vacunas que nos hemos puesto y nos ponemos son de origen natural. Las dos que son de origen artificial son Pfizer y Moderna, que pueden inducir anticuerpos y pueden dar protección. Nadie lo discute, pero son artificiales. Entonces, yo bajo ese principio me apliqué una que considero que ha sido manufacturada siguiendo la línea clásica de producción y elaboración de vacunas. ¿Y sí pudo tener anticuerpos, doctor? No me he medido, porque en realidad no tiene ninguna importancia. Usted puede tener bajos o no tener casi y se preocupa porque no está protegida a falso. Usted ya está inmunizada. Su sistema retículo endotelial ya captó al virus que fue inoculado y de manera que si le ingresa, ese sistema va a responder inmediatamente presentando y provocando la formación de anticuerpos. Mi papá no hizo anticuerpos y se quedó preocupadísimo. No, dígale que yo le mando a decir primero que lo quiero mucho y segundo que no se preocupe en absoluto y que esté tranquilo y muerto de risa en Bahía y tranquilo, diga. Claro, claro, es cierto, porque la gente, pues con esto de medirse los anticuerpos neutralizantes, está psicoseándose de alguna manera. Exacto, por supuesto. Y a la FDA y organismos internacionales y de trabajo científicos han demostrado y han probado que no tiene ninguna importancia la ausencia de anticuerpos neutralizantes en relación a la capacidad de protección de un individuo. Claro, de hecho, para los niños que usted vacuna, doctor, nunca ha pedido anticuerpos neutralizantes. Porque lo tienen, tienen que estar repletos de anticuerpos los niños porque esas sí eran vacunas de verdad. O sea que ahí no hay tutía. Oye, doctor, ¿y las mamás tienen más conciencia de la lactancia ahora que saben que si están vacunadas le transmiten esos anticuerpos a sus hijos a través de la lactancia? ¿Hay más conciencia? Eso es lo único que nos ha venido a hacer, como dice, un toquecito, una palmadita en pro de la lactancia materna, que por lo menos están viendo que además de que le dan un alimento insustituible que tiene los dos únicos elementos para desarrollo cerebral que no hay en ninguna leche animal, encima de eso le están transmitiendo anticuerpos contra el COVID-19 y entonces están contentos. La lactancia materna ha mejorado bastante. ¡Qué bueno! Bueno, tanto ha hablado usted, Dios mío, sobre la que viene esta pandemia y lo ayuda realmente con su bandera de lucha de toda una vida. Oiga, por supuesto. Oiga, si hubiera sido yo mujer, hubiera sido una gorda de película, hubiera dado el seno en los buses, en la calle, en las veredas. Oiga, hubiera sido un ejemplo de lactancia materna. Claro, usted, claro, usted es el mayor promotor de la lactancia materna del Ecuador, yo creo. ¿Cuáles son las dos sustancias que tiene la lactancia materna? ¿Qué hace? Son un fosfolípidos y electrolípidos o antígenos específicos de desarrollo cerebral. La diferencia entre un niño alimentado con seno materno, por ejemplo, en un estudio que hice en el Colegio de San José, calificaciones en la primaria versus alimentación con el seno materno en los dos primeros años, había casi un 14 de coeficiente intelectual superior en los amamantados con leche materna. Ay, doctor, no me diga eso, que me hace dar cargo de conciencia, don mío. Doctor, cuénteme una cosita, ya para cambiar de tema. ¿Usted combinaría vacunas, la vacuna Sinovac o la vacuna Pfizer? Si alguien le pregunta, ¿puedo combinar? Yo no le veo la razón de eso. Primero, porque hay un proceso de aplicación y de respuesta. Si ya está establecido que tengo que aplicarme dos vacunas, pues me aplico de la misma naturaleza y las mismas vacunas. No hay para qué estar intercambiando, porque no sirve prácticamente para nada. Me pongo dos de Sinovac y digo, no, ahora me voy a poner una de Pfizer. No, además, la gente tiene que entender que el proceso de inmunología tiene su actividad y su calidad de gestión. Y que el exceso de vacunas puede provocar parálisis inmunológica. Es decir, dejarlo sin ninguna protección a pesar de lo que ha recibido. ¿Para toda la vida? De ese tipo de padecimientos para toda la vida. No hay cómo reactivar el sistema retículo endotelial. Ok, ok. Hay mucha gente que porque se ha puesto la Johnson en Estados Unidos una sola dosis y que tiene muy poca cobertura, 80 y pico, yo qué sé, 70 y pico, 70 y pico creo, viene acá y quiere reforzarse con una Sinovac o con una Pfizer. Y esos casos hay muy seguidos, doctor. Por supuesto. Yo le pregunto y le digo, ¿para qué te pusiste la vacuna? ¿Se te va a vacunar otra vez? Eso te pasa por tonto. Ahora aguanta. Ahora aguanta. Ahora, doctor, ya para finalizar, se está también solicitando, que tan importante le parecería a usted, que en los PCR también se pida un examen genómico. Genómico, sí. Eso, doctor. Eso. Para poder... Ese es un adendum científico. Es decir, le va a decir, no solamente que se contagió con el coronavirus, el SARS-CoV-2, sino que a su vez es de tal tipo de estructura genómica que corresponde a tal variante o a tal mutación, que para efectos prácticos no sirve para nada. Solamente es para satisfacer científicamente un estudio. Nada más. Usted no necesita en absoluto saber, sino simplemente actuar en base a lo que tiene o a lo que siente. Pero ¿por qué no necesitaríamos saber si es la delta la que tenemos y no la de Wuhan o la andina o tal, si le tienen tanto miedo a la delta? No sé. O sea, obviamente sé que es más contagiosa, pero ¿por qué usted cree que no sería necesario identificarla? Dígame la practicidad de saber eso. Tal vez utilicemos el mismo tratamiento. No, el tratamiento es el mismo para el virus. No cambia. O sea que no hay necesidad para nada. Para nada. Solamente para satisfacer una curiosidad científica muy correcta, muy oportuna, para el que hace un estudio y un análisis estadístico completo de la enfermedad y tiene ya un panorama absoluto de lo que se ha producido y quién lo ha producido. Pero para fines prácticos no tiene ninguna importancia. Ahora, me imagino que no todos los laboratorios lo están haciendo. No, es un procedimiento muy sofisticado que requiere una serie de materiales de alta jerarquía y que, por supuesto, tiene un costo adicional que tiene que asumirlo alguien, ¿no? Ya sea la institución que hace el estudio o el parroquiano que quiere saber, por curiosidad, qué fue lo que le pasó. Doctora Cerraci, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, no se le pierda muy seguido. Que el señor la escuche y así será. Basta que usted lo pida. Ay, también un abrazote. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Utec, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.